Recientes hallazgos de los investigadores que trabajan en los yacimientos del Valle de los Neandertales de Pinilla del Valle han confirmado que esta especie de homeninos, esta especie hermana a la nuestra, tendría incapacidad simbólica. Y es que hasta ahora solo teníamos una evidencia sólida de que esta capacidad simbólica fuese algo propio de nuestra especie, de los humanos modernos. El arqueólogo Enrique Baquedano, el paraantropólogo Juan Luis Arzuaga y el geólogo Alfredo Pérez González encabezan este estudio en el que se ha demostrado que cráneos de grandes herbívoros se usaron como trofeos de caza. Los restos, con más de 40.000 años de antigüedad, convierten a este yacimiento en un lugar excepcional desde el punto de vista científico. Los yacimientos de Pinilla del Valle están asociados a quebridades y abrigos en un pequeño cerro llamado Calvero de la Higuera, en una de sus cuestas inclinadas con vistas al río Lozoya. En 1979, y durante la realización de un camino de servicio asociado al canal de Isabel II, se afectaron unos rellenos fosilíferos del Pleistoceno en el margen derecho del embalse de Pinilla, descubriendo así el yacimiento de la Cueva del Camino. Las primeras intervenciones e exclamaciones arqueológicas tuvieron lugar en 1981, bajo la dirección del profesor Alférez, y se continuaron a lo largo de los años 80 del pasado siglo XX. Tras un periodo de abandono en el que no se volvió a trabajar en esta zona, en 2002 se retomó la investigación de este complejo de yacimientos, esta vez como parte de un nuevo proyecto interdisciplinar, bajo la dirección de Juan Luis Arzuaga, Enrique Baquedano y Alfredo Pérez González. Desde entonces, además de la ya conocida desde los años 80 Cueva del Camino, se localizaron otros cuatro yacimientos. Abrigo de Namalmaillo, Cueva de la Buena Pinta, Abrigo de Lo Celado y la Cueva Descubierta. Aunque tanto en estos yacimientos conocidos como en los alrededores, existen evidencias de niveles arqueológicos que se podrían adscribir al Pleistoceno Medio, hasta el momento lo más estudiado son las ocupaciones más recientes que notarían del Pleistoceno Superior. Los yacimientos de Pinilla del Valle constituyen un enclave único para conocer tanto el modo de vida como su relación con el medio natural de los neandertales de Homo Neandertalensis durante un amplio lapso de tiempo del Pleistoceno Superior. Y es que la concentración en un mismo cerro de unas tres hectáreas de cinco yacimientos arqueológicos con distintos modelos de ocupación convierten a este conjunto de yacimientos en algo completamente singular. Bueno, descubierta en el año 2009, la Cueva Descubierta es una larga granería con los techos caídos, es decir, que no se conserva como tal su cubierta original, que tiene una antigüedad de hace 40.000 años. Y en ella se han recuperado este conjunto excepcional de cráneos de mamíferos herbívoros del grupo de los ungulados, algunos de ellos asociados a pequeños fuegos. Se trata de cráneos de bisontes, de uros, de ciervos y dos de rinocerontes que fueron preparados por los neandertales siguiendo un mismo patrón, quitándoles la mandíbula y el maxilar, consumiendo su cerebro y dejando la parte del cráneo con los cuernos o astas a modo de trofeo. Además, según esta investigación recientemente publicada, esta costumbre, esta actividad, se debió mantener a lo largo de varias generaciones, lo que además introduciría el concepto de tradición cultural para estos grupos de homininos, pasando esa tradición, esa costumbre de generación en generación. Junto a estos cráneos apareció industrialítica de tipo musteriense, la típica de los neandertales, así como percutores que pudieron usarse para fragmentar estos cráneos. Este comportamiento de los neandertales de hace 40.000 años no está directamente relacionado con su subsistencia. No tenían por qué realizar esta actividad para alimentarse de estos animales, sino más bien con otro tipo de actividades que rojan luz sobre aspectos muy desconocidos para esta especie. Su capacidad simbónica, algo que hasta ahora solo se había atribuido a nuestra propia especie. El proyecto del Valle de los Neandertales tiene como principal objetivo el estudio de estos yacimientos de Pinilla del Valle. Y este estudio se está realizando durante años por parte de un gran grupo de investigadores de diferentes disciplinas, de campos como la arqueología, la paleontología o la geología, que está permitiendo reconstruir los cambios ambientales experimentados por el Valle Alto del Nozoya a lo largo de casi 300.000 años. Ver cómo esos cambios influenciaban el comportamiento de los homilinos, así como las especies de fauna y flora de aquel momento. El fin último de estas investigaciones y del proyecto del Valle de los Neandertales es dar a conocer estos descubrimientos y este conocimiento a la sociedad. De manera que desde hace años también realizaron una gran tarea de difusión. Si te interesan estos temas, seguiremos sintazando en las culturas de la prehistoria en nuevos vídeos. Así que recuerda, suscríbete al canal, dale al botoncito de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, síguenos en las redes sociales de la Fundación Palark y recuerda pasarte de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias!